Tijuana es como mi segunda casa, efectivamente yo me vine a radicar aquí muy joven, buscando como dice Carlos, el sueño, todos tenemos un sueño en la vida y el sueño mío era ser campeón del mundo, recuerdo que la primera vez que vine a pelear a Tijuana, pues era un jovencito, aunque no me lo crean. Tenía apenas 17 años cuando vine a pelear por primera vez a Tijuana y aquí me quedé, aquí Tijuana me acogió con los brazos abiertos, de mi primera pelea la gente me arropó y aquí seguí peleando y de aquí me fui a pelear por un campeonato del mundo que fue precisamente con la Zavance Martínez, donde sí siento que yo realmente no era el favorito, pero la verdad que fue una gran pelea y ahí me corré por primera vez y ahí cumplí mi sueño. Gracias, me siento muy simple alburgueño por este homenaje, la verdad que me siento muy contento, la verdad también darle las gracias a Fernando Beltrán porque él también fue un apoyo en mi carrera y en mis adicciones, él fue uno de los primeros que me ayudó para salir adelante en mis adicciones y eso siempre se lo voy a agradecer. Y por lo más darle las gracias a todos y que viva Tijuana. ¡Eso! ¡Esa va a estar una para el presidente municipal, el doctor Ismael Burgueño y claro otra para nuestro gran amigo también Carlos Torres. Vamos a ponerlo de este lado, vamos a ponerlo de este lado a todos, por favor, el presidio, más para atrás el presidio para que puedan verlo, que nos acompañen de este lado atrás para que puedan observar y presenciar más atrás, eso es, atrás, nuestro fin de todo, para que puedan apreciar perfectamente este gran, gran lugar. ¡Gracias!